Hola, bienvenidos a su sección, una travesía por la gastronomía. El día de hoy les traemos una deliciosa sopa de almejas. Para lo cual vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Almeja, tocino, papa, apio, cebolla, media crema, harina, mantequilla, ajo, tomillo, pimienta, laurel y caldo de almeja. Como primer paso vamos a cortar los ingredientes. La papa la vamos a cortar en cubos pequeños. El ajo tratemos de cortarlo lo más finamente que podamos. La cebolla igual que vaya finamente cortada. Aquí la almeja yo la cocí, pero igual también la puedes conseguir en los supermercados en salmuera ya cocida. Si tú la vas a cocer, si la compras cruda y la vas a cocer, la coces con sal, un ajo y cebolla. E igual para el caldo de almeja, en caso que la compres en salmuera, puedes formar o un caldo de pollo o un caldo de camarón. Y ahora sí que lo que tú elijas. Ya que tenemos cortado el tocino, el ajo, la almeja, apio, cebolla y papa, vámonos a preparar nuestra sopa. Primeramente sentamos la sartén en la que vamos a preparar nuestra sopa. Ahora, encendemos a fuego bajo, agregamos el tocino. Aquí no le agrego nada de grasa ya que el tocino va a soltar su propia grasa. Una vez que doramos el tocino, vamos a agregar cebolla. Agrego la mantequilla. Lo que le va a dar un sabor delicioso a nuestra sopa, va a ser esto quemadito que dejó el tocino, lo cual ya se está despegando. No se imaginan, qué delicioso. Agregamos el ajo. El apio. Aproximadamente después de que agregue el apio, lo dejamos dos minutos. Agregamos la harina. Doramos ligeramente la harina. Aproximadamente unos dos minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, agregamos el caldo de almeja. El caldo de almeja en mi caso, ya si tú formaste un caldo de pollo, te lo agregas en este momento. Hay que mezclar muy bien para que no se formen grumos. En este momento vamos a agregar la almeja. Pimienta. Pimienta. Tomillo. Y las hojitas de laurel. Mezclamos muy bien. Y recuerden que los ingredientes exactos se los dejamos en la cajita de descripción. Agregamos la media crema. Ya que tenemos todo mezclado, aquí solamente hay que esperar que se cueza la papa, ya que es lo único que está crudo. Aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Vamos a esperar. Aquí yo ya rectifique su sazón, no le agregue sal, no le agregue nada, ya que el caldo de almeja traía la sal suficiente. Aquí solamente había que esperar que se cociera la papa, no hay que dejarla que se nos sobrecosa. En cuanto se te cueza la papa, lo retiras, tu sopa ya quedó, ya que deben de quedar los pedacitos enteros crocantes. Ya la vamos a retirar. Ya estuvo nuestra sopa, ahora vamos a emplatarla. Yo les quise compartir esta receta ya que en los días frescos o días lluviosos es una de mis sopas preferidas. La voy a acompañar de unos cortones. Y una ramita de perejil. Y yo voy a acompañar mi sopa con pan tipo baguette. Espero que para esos días frescos, lluviosos, que se te antoja algo calientito, esta sopa sea una opción. Verás que deliciosa está, no te vas a arrepentir de prepararla. Pues así quedó nuestro platillo. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y recuerden que para su comodidad, todos los ingredientes exactos vienen en la cajita de descripción. Y vivamos juntos las travesías.